¡Eso es! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dijo? ¡Se vio un salado! ¡A una tarea sin libre todo el tiempo! ¡Es una estima! ¡Viste! ¡Punto! ¡En la otra! ¡Pupi Río! ¡El Alacrán! ¡Y un referido en su recuadre! ¡El Punto! ¡El Alacrán! ¡La Baja Miote! ¡El de Niquele Chica! ¡El de Rocco! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Riquera! ¡Liquera! ¡Pero pégale! ¡Pégale! ya se quedó ya se quedó el de verde ¿qué dijo? huesos 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 ¿qué dijo el pocho? huesos 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 Cuerda, cuerda, cuerda. ¡Ay! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Vete a ver de las viejas, güey! ¡Ey! ¡Four! ¡Four! ¡Cuéntale, Arete! ¡Ocho, nueve! ¡Wopper! ¿Qué dijo? ¡Sola, sola, sola! ¡Sola! 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 ¡C'mon, then, Pat! ¡Fuera, fuera! ¡Quiroz! ¡Quiroz! ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Con pendejo! ¡Oing! 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 ¿Qué dijo? Que le gusta el palo, dice. ¡Sóbanos, sóbanos, sóbanos! ¡Ay! ¡No me toquen! ¡No estorbe! ¡Biorno, biorno, biorno! ¡Biorno! ¡That's right!